¡Suscríbete al canal! 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 Carla, ¿cómo te va, guapa? Espero que todo genial. Un besito enorme. Hola, Vero del Valle, ¿qué tal, cielo? Un besito muy, muy fuerte. Hola, cielo reina, ¿qué tal, preciosa? Te mando un besito enorme. Hola, Camila Maldonado, ¿qué tal, cariño? Te mando un besito muy grande. Hola, Emily Medina, ¿qué tal, preciosa? Te mando un besito muy fuerte. Hola, Valentina, ¿cómo estás, guapa? Espero que genial. Un besito enorme. Hola, Ashley, ¿qué tal, cariño? Te mando un besito muy grande. Y el último saludo de hoy. Quiero enviar muchos, muchos besitos para Luz y Micaela. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Os espero a todos en el siguiente vídeo. No me faltéis ninguno, ¿eh? ¡Qué paso, lista! Nos vemos. Chao, chao. Besitos. Chau, chau, chau.